Buenas tardes, bienvenidos. Somos de Bianca Decoraciones, Jofiel DJ, le tenemos también a Dan Deco, que es toda la parte de inmobiliaria, tenemos el servicio de catering que es de Puerto Rico, la señora Mónica. Tratamos de formar un grupo muy bonito, en el cual hace cinco años tenemos el salón de eventos de Bianca Decoraciones. Y bueno, este stand se armó con toda la familia, digamos, que estamos tratando de unirnos para dar el mejor servicio a lo que es Posadas y también el interior, si es preciso, y nos contratan. Pero bueno, sí, hace tres años que estamos en la Expo Boda, presentes, si no somos nosotros como decoradores está el DJ y si no está Darío, pero la familia está presente. Y nada, estamos, yo como Bianca Decoraciones, ya hace 24 años que estoy en Posadas y me dedicaba al principio mucho a los infantiles, me conocen más por lo que son los pequeños, ¿no? Y la norma es tratar de contratar gente seria, responsable, que te cumpla, que eso sería lo ideal, ¿no? Y nada, confiar y dejar en manos de profesionales, ese sería mi primer consejo, ¿no? En general hemos ido creciendo día a día, como todo, esto es un granito de arena, el boca a boca nos ha ayudado muchísimo, a todos. Lo que a este año refiere, estamos un poquito complicados por la situación económica, ¿no? Pero creo que es general, ¿sí? No echemos la culpa a ninguna otra cosa, ¿no? Pero sí. Nosotros somos una cadena de rellena cosmetic, estamos hace muy poco, hace, no sé, desde enero del año pasado, y nosotros hacemos perfilado de cejas, especializamos en perfilado de cejas, después hacemos maquillaje, clases de automaquillaje, o sea, estamos para todo lo que sea rostro, eventos, fiestas y, bueno, lo que necesiten, digamos. ¿Han tenido mucho trabajo en este último tiempo con las fiestas? Sí, estamos tomando turnos y estamos trabajando, sí, bastante. ¿Y qué es lo que más, por ejemplo, eligen las chicas, no es cierto, a la hora, las mujeres o los hombres también, a la hora de prepararse para su fiesta? Mirá, nosotros nos especializamos en las pieles argentinas, significa que todos nuestros productos son de textura liviana, fresca, de mucha luminosidad, que es lo que se viene para este año, así que, bueno, es nuestras texturas lo que nos identifican a nosotros. Y, bueno, como dice Regina, que es una maquilladora muy reconocida en Buenos Aires, ella dice que esto es todo para pieles argentinas, o sea, que el maquillaje es fresco. Y, bueno, ¿es la primera vez, entonces, calculan en la boda de ustedes? ¿Qué le está pareciendo el evento? Recién arrancamos, estamos ya maquillando a la chica que estuvo como etapa de la expo y, bueno, vamos a ver qué nos espera. Bueno, ¿y cuál es el secreto para un buen maquillaje? La preparación de la piel, sobre todo, o sea, buenos productos y preparación de piel. Creemos que dentro de la CAMEMP estamos las empresarias, las profesionales, las emprendedoras, y cada uno puede, desde lo suyo, sumar a esta expo, bodas y eventos, que, bueno, que tiene un montón de servicios, digamos, acorde a esta situación, ¿no es cierto? Y, aparte, ¿no es cierto?, ¿cuántas mujeres han arrancado como empresarias a partir de esto, desde la organización de eventos? Exactamente, justamente, hay mujeres que se dedican desde un servicio de organización de eventos o de, por ejemplo, chocolates, maquillajes, todo eso sirve como para los eventos de novias de 15 años. También tenemos, por ejemplo, socias en la CAMEMP que tienen el servicio de turismo, hoteles, y eso todo viene bien para el día de una boda, por ejemplo, ¿no? Siempre apostamos al casamiento, sí, tal cual, para la boda, para ciertos eventos como el 15 años, y estar felices en esos momentos, lindas. Y tienen que sumar cada vez más y llegar a la CAMEMP y uno le puede ayudar a empezar su emprendimiento, ya sea con un crédito, que tenemos muchos recursos.